¿Qué es el arqueólogo de la cerámica? ¿Qué es el arqueólogo de la cerámica? ¿Qué es el arqueólogo de la cerámica? Espero que les resulte interesante y sin más te doy paso para ti. Bueno, yo primeramente le quería dar la gracia tanto a José personalmente como al Museo de Ronda para brindarme esta oportunidad de dar la conferencia. ¿Qué es el arqueólogo de la cerámica? ¿Por qué? Porque como veis en esta pieza los alfareros le ponían el sello en el fondo de la pieza para que la gente supiera quién había sido el productor de cada pieza cerámica. Como con los vasos de Joblight. ¿Los conocéis? Sí, yo también. Cuando tú estás viendo el sello en el fondo, con la cerámica romana pasa completamente lo mismo. Parte de la cerámica romana, principalmente dos. Las pastas que es la matriz arcillosa que forma la cerámica. Las pastas lentas cambian mucho dependiendo del taller que haya producido para que sea cerámica. Pasando desde los colores muy muy vivos hasta los colores oscuros, pasando por palios. También cambian el techo con más grano, menos grano, con más inclusiones, menos inclusiones, cuarzo, caliza, emigra también aparece. Y la segunda parte que es el jardín, que es el recubrimiento de la pieza. En esta foto podemos ver las pastas, que es esta zona blanca, que es la parte interna de la pieza. Y el barniz, que es el recubrimiento de pintura que tiene esa pieza. Luego, la terra sigilata hispánica presenta influencia clara tanto de la terra sigilata italica, que es la cerámica que se produjo en la península italiana, y la terra sigilata sugálita, que es sobre todo del sur de Francia. La principal diferencia entre la terra sigilata hispánica y esas dos producciones es la calidad. Porque mientras que la terra sigilata italica es bastante fina, con los bordes finos y los barnices muy brillantes, se descascarillan con bastante facilidad, por lo que si las comparamos es una cerámica bastante pobre, comparándolas con las italicas. ¿De acuerdo? Hace un breve resumen de la investigación de la terra sigilata italica hispánica. Por la investigación de la terra sigilata italica hispánica hemos pasado por diferentes fases. hasta 1961, como este grupo todavía no estaba individualizado, ¿qué pasaba? Pues es que cuando excavaban domus, termas, forcos y ciudades romanas, todas las cerámicas que conseguían la escribían siempre a italica y a gálica, pero nunca a hispánica. ¿Por qué? Por el simple hecho de que todavía no se conocía de que hubiese una producción hispana propiamente. Pero esto cambia en 1912, con un trabajo de Oxé, que ya plantea la posibilidad de que en Hispania también se produzcan cerámicas romanas. Cosas que quedaron contrastadas años después, por Bill La... perdón, cuando descubrió el taller de Abella y el taller de Sorso en Cataluña y la zona norte de Abella. Hito importante, 1961. Porque es la publicación de la gran obra extra de la terra sigilata italica hispánica, que es el libro de Mezquí. ¿Por qué? Porque por primera vez ya va a hacerse una investigación sistemática sobre este tipo de cerámica. Porque ya se establece cronologías, los centros productores, los motivos decorativos y además da una serie de nombres de alzarela. El principal problema del libro de Mezquí es que el sur peninsular nos deja sin tocar. Prácticamente porque ella va a concentrar sus estudiantes en el norte peninsular, por lo que daba la sensación de que en el sur nunca aparecían centros productores. ¿Qué pasó? Pues que en la década posterior ya se van a producir los primeros descubrimientos en el sur. Peninsular por parte de Ismael Sotomayor. En 1964 se produce el descubrimiento de Alfaro de Cartuc, por lo que se convierte en el primer centro de la terra sigilata hispánica en el sur peninsular. En 1972 se descubre el complejo alzarela de los billares de Andújar también por parte de Sotomayor. Convirtiéndose el centro en el más importante, prácticamente no solo de la Bénica, sino a nivel peninsular, completamente. Porque fue un gran centro que también promovió que se conocieran muchas más tipologías, muchas más cronologías. Además, por primera vez cuando se plantea que los centros de producción del sur, además de existir, también hacen una terra sigilata hispánica propia. Porque cada centro hace unas producciones específicas. En 1978 también hay una serie de publicaciones por parte tanto de Mezquiri como de Tomás Garabito en el norte peninsular, que viene a completar todos los trabajos anteriores de Mezquiri. Desde 1980 hasta la actualidad se han seguido descubriendo talleres de terra sigilata. Pasando por Estebas, Antequera, Alameda y Llevarra en la provincia de Málaga. Además de una serie de yacimientos en el norte peninsular que viene a complementar lo que propuso Mezquiri. Con su permiso, voy a saltarme un par de diapositivas para que vean los talleres actuales. Veis, la zona de Andújar, en el sur, con la zona de Tricio, que son los dos grandes centros productores de terra sigilata. Porque Tricio va a dominar desde la zona media hasta el norte, mientras que Andújar es la que controla esta zona completamente. ¿Cómo crean este tipo de cerámica? Por las estructuras físicas de producción, que son unos complejos que van a colocarse siempre muy cerca de la zona de extracción de materia prima. Las materias primas para la formación de la cerámica romanas son las maderas, el agua y la arcilla. Primera zona, la zona de extracción, donde se colocaban muy cerca tanto de los bosques como de cursos fluviales y, sobre todo, muy cerca de las canteras de Tricio. Cuando conseguían extraerlas de materia prima, la colocaban en una zona que se conoce como zona de almacenamiento, que son como una especie de fosas donde colocaban las arcillas para que la climatología cambiara tanto las propiedades físicas como químicas, para que las arcillas, para que luego esas patas presentaran unas cualidades concretas. Cuando ya estas arcillas se preparaban, pasaban a la zona de decantación por piletas, por lo que tanto las arenas como los cuerpos extraños, pasaban a la zona del fondo de la pileta mientras que las arcillas quedaban flotando, por lo que pasaban a la segunda pileta y se volvían a repetir el proceso. Cuando ya las arcillas estaban preparadas, ya se procedían a la elaboración mediante torno de pie, por lo que el panfarero que colocaban los pies aquí, para que mediante el giro de este disco, era vueltas este disco también, que era donde se colocaban las llaves arcillas para poderlas modelar. Por lo que así se podría elaborar tanto vasos lisos como vasos decorados. Los vasos lisos ya salían directamente para la cocción, mientras que los vasos decorados son mucho más complejos de producir, porque se necesitan tanto punzones como moldes. ¿Qué son los punzones y qué son los moldes? Los punzones van a servir para hacer estos motivos decorativos, mientras que los moldes van a servir para hacer el cuerpo del vaso. ¿Cómo era el proceso? Primero, en un cuerpo de cera grababan el motivo decorativo, para luego imprimirlo en una tablilla de arcillas que se cocían. Por lo que esta tablilla ya es cocida se volvía a imprimir en otra, que es esta, para que se quedara en positivo. Porque luego, como la tenemos que imprimir en el molde, cuando ellos pusean el punzón con las decoraciones en positivo, en el molde quedaría en negativo, por lo que cuando metieras las arcillas dentro, el dibujo se le quedaría en relieve. Cuando ya están decorados los moldes, que por cierto están fabricados con una arcilla diferente de la que se hacía la cerámica, ¿por qué? Porque si se fabrica el molde y el vaso con las mismas arcillas van a quedarse pegados, mientras que como este molde es mucho más permeable que la arcilla, absorbe el exceso de agua. Por lo que luego le ponían la arcilla dentro del molde y una vez seco, como reduce su tamaño, ya lo podían desmoldar. Por lo que una vez desmoldado, ya solo faltaría colocarle el pie, que se hace por separado. Una vez fabricados los moldes, los vasos pasaban a una zona de secado, que es una especie de recinto cerrado, para que no le diera ni el sol ni las corrientes de aire, para que así todos los vasos se secaran de forma homogénea. Cuando están secos, pasaban ya a la parte complicada de la elaboración, que es la cocción. Como vemos en las imágenes, los hornos romanos presentan dos niveles. El nivel inferior, compuesto por el furni, que es donde se colocaban el combustible, en este caso la madera. Y la cámara de fuego, que es donde está el fugaibon vivo, digamos. Mientras que en el nivel superior encontramos la cámara de cocción, que es donde colocamos los vasos para que se cuece. ¿Qué pasa con los hornos? Pues es que para que estos vasos nunca estén en contacto, ni con el fuego ni con el humo, pero sí con las parrillas de cocción, colocamos una especie de tubería, que son estas, para que tanto los gases como el humo, pues era para que salieran del horno. Por hecho, obligaban a los alzaderos a que colocaran el horno siempre, siempre era de la ciudad, porque si no la contaminación era terrible. ¿Cuántos pensáis que he de tardar esto en cofers? Más o menos. Una cerámica. ¿También? ¿También? No. Son entre 30 y 40 horas. Pero, ¿qué pasaba luego? porque como el horno estaba caliente, no lo podían sacar hasta 5 o 10 días después. Cuando ya el horno se enfriaba, ya sacaban esta cerámica. Porque si no, se rompían por el cambio de temperatura, frío, calor, calor frío. También en los hornos vemos una parte que se llama el observatorio, que está aquí, que es donde se colocaba el alfarero controlando tanto el fuego como la temperatura. Porque con los hornos padres, para la cocción, primero bajaban la temperatura, después la subían a 400 grados, creo, en realidad. Bajaban otra vez y la volvían a subir. Montaban ahí. Perdona, el horno lo construían aquí, o sea, el horno era fijo o el horno... Sí, sí, fijo, fijo. Y accedían y tapaban la parte porque accedía a meter toda esa pieza, así está ordenada. Porque esta parte la puedes levantar como si fuera una plantilla, por lo que meten dentro de la pieza. Pero esta parte va fija siempre. Con los alfareros, nos vamos a encontrar siempre los dos tipos alfareros, los que no firman su producción, que son la gran mayoría, pero también encontramos alfareros que firman su producción. ¿Por qué podrían firmar sus producciones? ¿Motivos que tengan? ¿Qué pensáis? Para que sepan a la gente que son ellos, ¿no? Para dejar gastos de su obra. Por ejemplo, también para llevar una contabilidad. Para cobrar. Para cobrar. Para cobrar. Y también, porque cuando usaban órdenes comunitarias, para que cada persona diga. Para distinguir cada uno cuáles son sus pasos. Y también, por si se rompían, le ponían como una especie de multa. Porque vosotros, para imaginar, ponen esto todo. Y un alfarero, ponen dos vasos de más, o por lo que sea los ponen mal colocados. Y toda la fila se rompen. Ese alfarero era el culpable. Por lo que pagaba por todo, digamos. Porque como ese vaso va con su nombre. El culpable. En este. Por eso, abuela por su pala. A día yo no lo filmo. Más cosas por los sellos. ¿Para qué nos sirven a nosotros estos sellos? para dos cosas, tanto cronología de una pieza, como difusión de esas piezas. Por ejemplo, nosotros tenemos varios libros con los nombres de todos los alfareros, libros con 500 o 600 páginas con solo nombres. Entonces, es como cada persona, cuando llevas una cronología, cuando ese sello lo buscas en el libro, ya sirve para poder datar esa cerámica. Respecto a la difusión, lo mismo, porque si nosotros sabemos que un alfarero está trabajando en Málaga, por ejemplo, y vemos una pieza suya en Rondo, pues pensamos que pueden pasar dos cosas, que el alfarero se haya trasladado por lo que sea, pero también que es la producción y que ese alfarero ha hecho en Málaga por lo que se ha llegado hasta mi ronda, por lo que podemos trazar una línea de comercialización cerámica, que es lo que yo hago, básicamente, en mi tesis de difusión cerámica. Formas de la tierra sin lata. Cualquier forma, bole, plato, cuenco, vaso, tapadera, pero siempre vajilla fina, porque con la tierra sin lata nunca van a hacer, nunca van a hacer, nunca van a hacer la cerámica para cocinar. Porque estos son, a ver cómo lo puedo explicar, porque son los típicos platos que vosotros sacáis cuando viene, por ejemplo, familia, y que ponéis unos platos de concreto para esas cosas, eso es la tierra sin lata, vaquilla fina, simplemente. Por ejemplo, formas más comunes, los cuencos, por ejemplo, bastante conocidos, cuencos 27, 24, 25, para que puedan ser así, más o menos, así que aptos, 27, 24, 25, formas 4, formas 5, 35, 36. El plato es el más común, las formas 15, 17, plato súper típico, con un montón de cambios, de fabricantes, molduras, que si más alto, más bajo, con más líneas, con más líneas, con un plato muy típico de los romanos. ¿Qué más? 27, 24, 25, los cuencos grandes, 69, 72, más chicos los clientes, lo que queráis, básicamente. Que si no nos Clone? 27, a träezas barados. Mas luego, es esto. Que puede ser eso, me parece un asombro a nosotros y que yo no lo sé. ¿Cosita? ¿Un tintero? ¿Cosita? ¿Un tintero? Pero él usa... Claro, es que no... Por eso lo quiero más... Pensando en el tintero Uuuuh Aunque no es la escena, pero en el estudio, ¿eh? Claro Eres demasiado bonita para José, como lo que dice Tintero Cálice Incluso, a veces Bastante grande Pero también bastante poco frecuente ¿Por qué? Pues yo Es cánice De hecho Creo que nunca He visto ninguno Y tengo ya piezas Vistas, montas Pues nunca me he encontrado con un cánice Jamás No sé, para qué Existirán, de verdad y mucho Forma decorada Dos Tanto La 29 Que esta fue un Cuenco Cuenco polvo Como la 29-37 Como la Forma 37 Con la decoración Por fuera Como vimos anteriormente Con los moldes Y con los pulzas Vale Vale Pues Volvemos El tema de Los Talleres Y de la producción De cada tipo De talleres Que pasa con los talleres Que como están En distintas zonas De la península Las pastas Van a ser diferentes Porque no es lo mismo La arcilla que nosotros podemos encontrar En Granada Por ejemplo Que es la que podemos encontrar En Bronchales Por ejemplo Aquí Porque ni la composición de la montaña Ni los materiales Ni la climatología Son lo mismo Para que sirve Conocer estas pastas Porque cuando Tu vas a un Yacimiento A un fondo De Museo A cualquier sitio Cuando tu ves Una pieza Puede que sea Un fragmento Pequeñito ¿Verdad? Así Sin más Borde Sin más Decoración Sin más Nombre Y sin más nada Pues es la única forma De localizarlo Para que es por la pasta ¿Cómo Localizamos Los fragmentos Por la pasta? Pues es Por comparación Simplemente ¿Antequeras? A ver por ser el mismo Esta Pastas Rojas ¿Veis? Con bastantes Inclusiones Con Huequitos Vacíos Con Bastantes Calizas También Encontramos Puntos Puntos Amarillentos Por la cocción Porque Seguramente Estos puntos Se han cantado Por lo que sea Han dejado Por lo que sea Por lo que sea Por lo que sea Por lo que sea Y si comparamos Por ejemplo Antequera Con otro taller A la mera Veis la diferencia ¿Verdad? Basta Basta Más Rojas Mucho Más Huecos Vacíos Más Mica Más Caliz Más Cuarzo También Encontramos Por ahí Mica Cuarzo Caliza Inclusiones Inclusiones Hasta Muy mitosas Las comparamos Con Antequera Por ejemplo Es Mucho Más Válida Más Finita Más Finita Más 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 Demate Ema Cualquier Cosa Y con esa escala Parece que es un milimetr esto realmente Eh multipas Y microscopias mano Después un montón y a la mera Porque hablando de la resolución, a ver si me encuentro y saltando otra vez. ¿Veis esta línea roja? ¿Cuál es la línea? Arriba. ¿Veis? Eso que va tan ancho es la pintura, para que veáis la cercanía de nosotros. Se ve gorda para que veáis pintura, porque tampoco deja de ser una misión. Alameda. Teba, más diferencia. Comparamos Alameda, que es el caso de pasta roja, con Teba. Pastas blancas. Pastas blancas. Pastas blancas. Muy, muy, muy malas y también poco comunes, porque fue un taller bastante pequeño. Lo mismo, micas, calizas, zonas quemadas, prácticamente. Pastas bastante pobres, comparándolas con el tequerón, sobre todo. Pastas blancas. ¿Veis? Vacuola. La mica, la caliza, el cuarzo también por ahí. Sigilia barba. Con las pastas de Sigilia barba, pasa una cosa bastante curiosa, que es como estar en la misma zona que Antequera, tanto química como macroscopicamente, viéndolas con lupa, no pueden distinguirse nunca. Por lo que estos dos talleres siempre cubran dos estudios para hacer el poder junto, como antes que era para escribirlos. ¿Veis? Los huequecitos, micas, calizas. ¿Por qué? El rioja. ¿Por qué puedo ver? Porque es el taller concreto, porque en rioja. No puedo ver, pero mucho. No puedo ver un taller concreto. Porque en rioja, si os recordáis, mirad qué tienen. Rioja, burgo, tricio, bronchale, dalagoza… Pues aquí. ¿Y qué? 20, 25 más. Muchísimos talleres. Más grandes, más pequeños, con más producción, con menos producción. Por lo que esa zona toda se puede colocar como Rioja para quitarte del problema. Porque pasa lo mismo que antes que era para que se jilla parla. Que son mis producciones muy parecidas, por lo que no compensa colerte a diferenciar. Rioja, pasta, roja, pero con muchísima inclusión. ¿Veis? Que cantidad de puntitos blancos. Porque si lo comparamos con antes que era, mucho menos puntos. Mientras que Rioja pasa más puntos y más grandes. ¿Veis? ¿Más o menos? Lo mismo, pasta bastante roja, colores ocre, colores tierras, siempre rojizo. La misma, pero con más resolución. ¿Veis? Cuarzo por ahí. Cuarzo, mica, inclusiones. Andújar. ¿Qué pasa con Andújar? Pues como es un centro tan grande, con tanta producción y que fabricó cerámica durante muchísimo tiempo, pasa esto. Pues que Andújar temprano, pues vemos un tipo de pasta bastante fina, bastante buena, podríamos decir. Mientras que conforme ese taller va ampliándose, va perdiendo calidad. Conforme pasan esos años, va perdiendo calidad. Antes de volver, porque se me ha pasado una cosilla. Taller, lo que dijimos anteriormente. La zona norte, la mayoría de las producciones que encontremos de Trif, de Trif, de la zona de los talleres de la río. Mientras que en la zona sur, cuando sale por excavación, la gran manería, pues va a ser de Andújar. Porque la investigación propone, quizá proponía, porque tanto Anticarias, Alameda, Cheva y Sevilla, van a ser sucursales para la zona próxima. Pero eso yo personalmente, cada día lo tengo menos claro. Por los resultados que vamos a ver. Resultados míos, resultados de más compañeros y por pura troca. También. Que lo vamos a hacer concretamente con acinipo. Con acinipo. Primero, una forma documentada con acinipo. En la zona tanto de las termas como de la forma. Cuenco decorado, la decoración. Fragmentos pequeñitos como siempre, porque como esa forma se rompe, lo que tú encuentras es un trozo pequeño. Porque nunca vas a encontrarte con un vaso completo. Venga. Mucha, mucha suerte para que encuentres un horno con los fallos de cocción. Casi siempre están rotos. Más decoración. Fragmentos. Fragmentos con círculos concéntricos. Muy, muy, muy. Típicos de las formas hispánicas. Este tipo, vamos a decirlo. Casi siempre salen. Animales. Yo ese animal tampoco lo he conseguido distinguir. Porque lo mismo es un ciervo, que es un perro, que es un león. un agrupe y ya está. Y también es complicado. Porque vosotros veréis algo aquí distinguible. La forma del camello, ¿no? Algo de hecho. Yo también pensé que era un camello, pero... Lo que pasa es que el camello es un motivo bastante poco típico. Es la forma nuestra por lo menos. José, ¿tú ves ahí algo? No sabría decirlo. No, ¿verdad? Pues lo marcaremos como un cuadrúpedo. Animal. Y nos quitaremos el problema. Más fragmentos. Círculos. Siempre círculos. Círculos concéntricos. Círculos concéntricos. Con soga. Punta de lanza. Más círculos. Palmetas. Círculos, círculos. Círculos. Con acinipo. ¿Qué pasa? Porque acinipo está en el sur peninsular. Por lo que nosotros pensaríamos. No. Porque si está en el sur, ¿quién manda? Primero es Andujar y luego Rioja. ¿Y qué pasa? Que la que manda es Andriquera. Porque... 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 Pensamos que... Lo que... Lo que se conoce como... No. Porque... 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 Porque porque... Porque... Porque si no, esta producción no tendría ningún tipo de... Es lógico. ¿Por qué vemos que es bastante lógico? Porque, por ejemplo, volvemos al mapa. Si lo sé, lo pongo más cerca. Eso también. Ronda. Es más o menos por aquí. Andújar, aquí. Y Antequeras, aquí. Bastante lógico que, por una simple cercanía, llegaran muchos más productos de la zona de Antequeras, aunque fuese un taller mucho más pequeño que Andújar, pues a la zona de Afinipo, porque son unos 90 kilómetros, 100 kilómetros, no sé. Antequeras 90 y algo, no llegaran. Por lo que está mucho más cerca de Andújar. Por lo que este centro es mucho más pequeño que Andújar, pero por la simple cercanía, llegaría más. Pero eso está en proceso de estudio todavía. ¿Y qué nos pasa con Afinipo también? Las piezas para las que no podemos escribir. ¿Qué podemos pensar cuando encontramos piezas que no son de Antequeras, ni de Andújar, ni de ningún sitio conocido? Pues es que... Pues es que... Pues es que... Pues que por la zona existiera... Pues... Un taller. Pues es que para Afinipo produce... Moneda propia. Porque no va a producir una paracerámica. Que es mucho menos costosa. Pero eso todavía, como no se ha descubierto. Pues tampoco podemos poner que los fragmentos que no hemos conseguido clasificar para que sean de Afinipo porque no existen. Bastante probable, sí. Pero mientras que lo estemos poniendo, no podemos poner... Estos son de Afinipo porque dicen, ¿no? Porque si no existe, tú no lo puedes marcar como de una zona concreta. Eh... 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 ¿Cómo... 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 ¿Cómo llegarían para estas piezas a Afinipo? Bastante fácil porque, pues, la localización, Afinipo... Puede contactar tanto con la costa garitana, como con el valle del Guadalquivir, como con todas las depresiones. Que conforman el surco intravético. Por lo que tendrían bastante y cómodos contactos con el resto de las zonas comerciales. Por lo que le podría llegar cualquier tipo de cerámica romana. Eh... Por lo que tendrían... Por un barco... Por un carro... Por un... Por un... Lo que sea. Solo con... Eh... Solo con... Solo con... Eh... Solo con... La... Cerámica. Porque... 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 La cerámica es un producto de segunda clase. Va... Va acompañando... Siempre... Eh... 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 Va acompañando a otro tipo de descargamento. Pero nunca va solo. Porque, pues... No le compensa, pues... El coche económico. Para... Lo que luego van a... Recibir para cambio. Es más... Eh... Eh... Cuando, pues... Esta cerámica... Pues... Eh... La manda en un barco. Y el barco, pues... Tiene cualquier tipo de... Problema. En el mar. Pues... Lo primero... Pues... Eh... 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 Va a ser siempre... La... Cerámica. Para quitarse el peso del barco. Por lo que... Esto, pues... Llega porque... Viene... Completando carga. Porque, por lo que sea... La persona que se la trae. Pues... Eh... Le sobra... El carro en el barco. Y no mete. Por lo que... No la trae a esta zona. Conclusiones. Pues... Eh... Lo que hemos visto. Es mayor... Es mayor... Es mayor... Incidencia... Es mayor... Es mayor... Terminados. Talleres. Menor. Porque... 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 Se llega a superar incluso... Eh... Los de... Andújar. Más... Los de las piezas complicadas. Tal de ascribillis. O sin paralelo. Por lo que planteamos la existencia. Para hacer un posible alzar en la fama. ¿Quién, Juan José? Perfecto. Una pequeña bibliografía con dos libros más importantes de la producción. Y bueno, muchas gracias por su atención, Juan. Y espero que les haya servido la pequeña charla. Muy bien. Muchas gracias. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Curiosidades? ¿Cualquier cosa? Yo te voy a apuntar las imágenes que han salido de la artista de la sala, sobre todo. ¿Dónde podrían contar los dibujos de escribo que reproduzcan preparaciones cerámicas encontradas, por ejemplo, aquí en Acimismo? ¿Dibujos de Acimismo? No sé. O sea, lo que uno que está mostrando, ¿dónde lo podrían contar? ¿Ha hecho el catálogo o ha hecho...? El catálogo, el maillet, por ejemplo, que es escribido, rojo. Y un clásico. Porque estos son los tres libros más clásicos que hay. Vale. Estos tres, por lo que lo podrían contar. El maillet es el que está en francés. ¿Sí? El que está en francés es el maillet. Tiene más afición, más dibujo. Normalmente, la importancia que tiene la Silinata en los estudios de Roma es tanta que hay muchos catálogos sobre la forma. Y tanto es así... Sí, sí. A ver. Como son producciones de Roma que están tan estandarizadas, la mayor parte de la gente no dibuja. Bueno, es esto... No es lo que tendréis que curraros un poquito más en el trabajo. ¿Por qué? Porque la forma, como dices, la forma 15-17 es prácticamente igual. Encuentemente. Claro. Con pequeñas variaciones, ¿no? Entonces, cuando hay catálogo, por ejemplo, de estudios propios, de estudios de yacimiento y demás, simplemente se menciona la forma porque todo el mundo que estudia cerámica romana, en el momento en el que le dicen 94-25, ya sabe cuál es la imagen. Entonces, ese tipo de... Ese, por ejemplo, el más sesión de quizás sea para ellos, sea el último de introducción a la estudia de cerámica romana. Ahora recientemente ha salido autopublicado, me parece de Isabel Fernández, Isabel García. Pero, pero... A mí solamente me interesa, porque lo demás he visto... Es una que interesa la decoración de Itálica. O sea, ¿tú has mostrado imágenes específicas en decoración de Itálica o no? Itálica... Itálica, perdón, de Asinipo. Ah, de Asinipo. Perdón, perdón. Que he estado diciendo Itálica y quería decir Asinipo. A Asinipo catálogo. No tiene que esperar a que ese hombre... No. A Asinipo. Porque esto... Se ha subido, vale. Ah, que esos dibujos son tuyos. Claro, sí, sí. Ah, vale. Yo me quedé ahí. Por ahí en vivo, en algún sitio, en público. Esos dibujos son tuyos. Esos dibujos son tuyos. Nada, nada. Es lo que hicimos nosotros en la campaña. Hay dibujos también ahí. En 2014. Desde el Museo publicamos el último número de cuadernos de Arqueología de Ronda. El número 3. Que fue un monográfico sobre las intervenciones que hicimos en Asinipo de 2005-2007. Y ahí hay un apartado de cerámica, dibujos de cerámica. Sí. Donde hay alguna hispánica, creo. Es que... Es... Es... Por si lo quiere copiar. Sí. En el departamento. En cuadernos. En cuadernos. En cuadernos. En cuadernos. En cuadernos. En cuadernos. Sí. Sí. Sí, ese está colgado en PDF. Sí. Bueno, pero... De Asinipo, eso es como todo. Los catálogos que puedan ver en el yacimiento están en base o en relación con la investigación que se hace en el yacimiento. Si hay poca investigación del yacimiento, pues hay menos catálogos. Y tampoco no es... Bueno, yo creo que... Tú eres el primero que está viendo la sigilata hispánica. Eh... Bueno, la sigilata hispánica. Sí, la sigilata romana. No hay ningún estudio. Lorena hizo algún trabajillo, me parece pequeño, ¿no? De adelante. También. Raúl también. Pero... De manera más sistemática, él es el primero que está haciendo una investigación sobre cerámica del yacimiento, porque tú he estudiado Asinipo y Ronda. Claro. Aquí ha traído solamente Asinipo, pero él también me ha visto los materiales que tenemos en el fondo del museo de las excavaciones de Ronda. Bueno, Asinipo también te interesa, y tú lo hacemos con los decorativos. ¿También puede comer ahí? Pero no está dibujado. Hay, bueno, hay alguna cosilla, alguna... No sé si se se publicaron el lunes. Algunos años... De Ronda, que no sean suyos, tienen que ser míos, porque eso es el único que hemos dibujado cerámica. Y ya te digo que yo no me dedico a hacer cerámica, ¿no? ¿Sabes? Yo me dedico más a la antigüedad de la melodía y a la pérdida. Bueno, no. Sí, sí. Hombre, yo sí quería hacerte una pregunta, ¿no? ¿Sobre te decidí? No. Más que una pregunta, una reflexión. No. Sobre todo para... No. Sobre todo para... Para incidir en la importancia que tienen este tipo de estudios a la hora de elaborar conclusiones históricas. Porque, claro, esto que está haciendo Humberto, aunque tenga análisis microscópico, macroscópico y demás, no sirve más que para hacer historia. Que para eso sirve la alcoología. Entonces, la importancia que tiene la sigilata, sobre todo, como elemento de datación. De datación, de comercialización, difusión de la cerámica... Es que sirve para las otras cosas. Pero, en cronología, sobre todo, por los sellos. Hombre, yo hago un poco más. No. 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 Tiene que hacerlo. Entonces, voy awl... Además, hay algunos que no solamente saben el alfarero, el taller, sino la fecha concreta en el que están produciendo un tipo concreto y que en algunos casos van precisas, o sea, se acercan tanto como a márgenes de 20, 25 años. Por ejemplo, y hablando de Roma, que estamos hablando de 600 años, 700 años de cultura romana, pues 25 años bastante, es una anecto de datación más preciso que el carbono 14. Eso de la importancia que tiene este tipo de estudio. ¿Más cositas? ¿Alguna cuestión? ¿Dudas? ¿Preguntas? Un sentido de acinipo hay una zona que todavía se conoce como la zona del Tejá. Sí. Que yo sepa allí no ha aparecido nada, pero sería una cuestión a lo mejor que plantea por allí un poquillo, a ver si por allí hubiese algo. No, no, no. Tú has planteado la posibilidad, hace ya tiempo que se plantea la posibilidad, lo que tú has apuntado antes, de que Nacinejo tenga un taller propio. Bueno, tú, a nivel de, en fin de los contextos que tú estás viendo, porque además tú estás manejando materiales de toda la provincia, ¿crees que hay posibilidad de que Nacinejo, que son producciones además, que tienen una duración más o menos anotada, ¿sabes? ¿Crees que hay posibilidad de que ese tipo tenga un taller propio? Sí, pero básicamente porque yo encuentro piezas, porque no sé cómo escribirla, porque son pastas, porque dicen esto de dónde es, porque no es de ninguno de los talleres conocidos. Bueno, y el número de siete pastas, ¿no lo habéis planteado o no lo habéis planteado o no lo habéis planteado? ¿Tú hacer alguna lámina delgada? Porque, hombre, hay unas tesis doctoradas aquí ya sobre canteras, arcillas. pero hay uno hay uno hay unos esqueletos que son los fonoamilíferos que se dan en las sillas que son microscópicos y que prácticamente el adn de alguna de esas sillas es decir hasta tal punto que examinando la pasta a nivel de microscopía con lámina delgada y viendo qué tipo de fonoamilífero tiene contiene la silla se puede determinar si es una pasta de aquí o no por señal porque ya hay una base las canteras de producción localizada y bueno en fin es cuestión de ver y comparar porque lo que está diciendo la silla en un territorio como en el cuaternario prácticamente no cuando usted se tiene más que yo básicamente cuaternario de fondos marinos y tiene que decir lo que se da en la serranía o mejor dicho en la en la meseta de ronda tiene que variar muy poco de así tipo a la zona de los navales aquí cerca de ronda pero mientras que no lo comprobemos pues eso lo podemos especular por la posibilidad aparte del tejado de que ha dicho juan la posibilidad de hacer lámina delgada bueno pues muchas gracias por vuestra asistencia ya os recuerdo que la próxima que será la última de esta primera tanda será el 1 de junio y será sobre un yacimiento de momento el más antiguo que tenemos en la en el área de la de la depresión y yo creo me atrevería a decir de la salaria que está muy cerca de aquí de ronda y es una chica que está haciendo también su trabajo sobre ese tipo de material elítico que vamos a dar un salto de los romanos a unos 300 400 mil años así que espero recibirles por aquí y sin más pues muchas gracias